Un lugar que provoca demasiados sueños, pesadillas y confusiones. Un lugar que es el anfitrión de teorías de conspiración sobre la vida extraterrestre, sobre los proyectos horribles que se hacen dentro de sus instalaciones. El Área 51 es un lugar con una gran cantidad de historias sobre científicos que documentan avistamientos de seres. Donde se dice que se trabaja con entes de otros planetas y reptilianos, seres que viven debajo de la Tierra, quienes en varios videos ya se ha comprobado que han habitado y habitan entre nosotros. En el año 1943, el Área 51 se llamaba el Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea Indian Springs. Un lugar donde hasta los más curiosos temían por averiguar qué había más allá de sus muros. Se preguntaban constantemente, ¿qué se hace ahí? ¿En realidad existen esos experimentos que se rumorean por la zona donde secuestran seres humanos y los transforman? Diversos medios de comunicación se encargaron de sacar a la luz algunas fake news, donde hablaban de supuestos secuestros por parte de entidades gubernamentales, cosa que meses después fue desmentido. Lo que no fue desmentido, y se mantuvo con un archivo clasificado, es que muchas televisoras, periódicos y personajes del medio periodístico, se metieron en problemas directamente por hablar de algunos temas muy íntimos, mostrando información muy sensible. ¿Quieres conocer este material sensible? ¿Te sientes preparado? Entonces ponte cómodo, apaga las luces y prepárate para experimentar una sensación psicológica que te dejará sorprendido. Yo soy el Caminante Astral. ¡Comenzamos! El Caminante Astral Algunos científicos son colocados en puestos muy importantes, ya que su conocimiento vale demasiado para las personas que lo requieren. No todos son aptos para conocer esta información. Incluso, muchos archivos de trabajo se consideran clasificados y de acceso muy restringido. Claro, baja observación de ciertas autoridades correspondientes. Todo dentro de las instalaciones, mientras cámaras de vigilancia registran cada uno de los movimientos de los presentes. La parte en la que los medios de comunicación decían que algunas entidades se dedicaban a desaparecer a ciertas personas, tiene un poco de cierto. El problema es que no desaparecen para ser usados en experimentos de forma directa, sino que son solicitados para consumir ciertos parásitos, para usar ciertas vacunas, y que por voluntad propia, ser una especie de rata de laboratorio, a cambio de algunas ofertas tanto sociales como económicas. El objetivo principal era una chica llamada Abigail Wester. Ella era hija de uno de los científicos más importantes y reconocidos del Área 51, mientras que su padre no sabía que los altos mandos ya tenían la mirada sobre los ojos de Abigail. Se había desarrollado una especie de teoría de radiación y exposición a rayos catódicos por todo el cuerpo de Abigail, proyecto que se mantenía en secreto y que el científico no conocía. Sin embargo, llegó el momento en el que Abigail llegó, por una u otra forma, al Área 51, donde fue trasladada a una especie de habitación blanca, donde fue manipulada para ser llevada a una estación de trabajo, donde le fueron aplicados estos rayos junto con la radiación. Esto sucedió por mucho tiempo. Inclusive los espías que eran mandados al Área 51, describían que el lugar estaba infestado de camiones llenos de provisiones, conspirando que esas provisiones iban a ser utilizadas para alimentar a una cosa, a algo que se encontraba debajo de la tierra. Efectivamente, Abigail era alimentada con toda esta enorme cantidad de comida. Era transformada de un simple ser humano, que llevaba una vida normal, que tenía amigos, una familia a la que amaba, en un ser grotesco, encerrado en una zona diseñada con materiales de alta resistencia, para evitar que Abigail escapara. La pregunta aquí es la siguiente, y me encantaría que dejaran su comentario con su respuesta. ¿En verdad podría escapar? La respuesta es un sí de mi parte. Abigail se convirtió en un ser con una fuerza completamente sobrehumana. Sobrevivió a toda la enorme tortura que pasó durante muchos días, semanas, meses, sobreviviendo a las torturas, y al encierro durante todo este largo tiempo. Con regularidad, se le aplicaban ciertos anticuerpos. Se les daba para estudiar el cambio de su cuerpo, hasta que llegó un momento en el que alguien, logró revelar información muy confidencial, sobre el proyecto Abigail. Uno de los científicos, que se encargaba del área de vacunas y anticuerpos para experimentar, describe que cuando iban a revisar su estado, los doctores y especialistas, eran acompañados, por militares con armamento especial, y cubiertos de trajes blancos, como si fueran radioactivos. Abigail tenía su cabello blanco y reseco, se estaba quedando calva, su piel se arrugaba y adaptó, una forma sobrehumana, era más alta, más delgada, con una cantidad mayor de fuerza, tenía una apariencia muy terrorífica. Según lo que confirmaban estas personas, Abigail dormía en una especie de celda en la oscuridad, sin ningún signo de razón, no tenía cordura, no tenía conciencia ni moralidad. Abigail Westar, la hija del científico, la chica que llevaba una excelente vida, la chica universitaria, de excelentes calificaciones, pasó de convertirse en un ser humano normal, en un animal salvaje. Todos los científicos, estaban seguros de que Abigail, iba a funcionar como un proyecto del área 51, un proyecto que podía ser utilizado, en caso de emergencia, sin embargo, su padre rogaba, porque le salvaran la vida. Pasado el tiempo, y bajo muchos experimentos, un día Abigail dejó de ser alimentada, por lo que su estado empeoró, y su condición se volvió, muy violenta. Llega un momento, en el que las alarmas del área 51, se escuchan en toda la zona. Esto pasó, a altas horas de la noche. Ustedes se preguntarán, qué es lo que sucedió. Bien, pues yo les voy a decir qué pasó. Sucede que después de que las alarmas se activaran, se determinó que Abigail, había escapado del área 51. Desde ese día, el proyecto Abigail finalizó, sin embargo, muchos militares afirman, que dentro del área 51, en un área que ya no es utilizada, se escuchan muchos ruidos, aquí es en donde se teme, que sea Abigail la causante de todo esto. Muchos afirman haberla visto, otros aseguran haberla grabado con su celular, y otros la lograron ver a lo lejos durante la noche. Los lugareños describen a Abigail como una especie de ser humano, bastante alto, muy delgado, con ropa blanca en mal estado, muy sucia y deteriorada, con dientes y uñas brillantes. Se dice que Abigail solo necesitaba subsistir, mientras que años después, se supo que su padre se suicidó, al no haber podido salvarle la vida a su hija. Ningún gobierno logró asesinar a Abigail, se mantuvo con vida, y se mantiene restringida, encerrada, aislada de la sociedad, y sin ningún rasgo humano, en el área 51. Te invito a que te suscribas a esta tu comunidad, El Camino Antestral, actualmente ya somos más de 590 mil suscriptores, muchas gracias, por favor déjale un me gusta a este video, eso me ayudará demasiado a poder crear contenido nuevo. De igual manera te invito a que me sigas en mi canal primario, Security PC Oficial, ahí ya somos más de 175 mil suscriptores, muchas gracias por su preferencia y por su confianza, recuerden dejar sus comentarios, me encantaría bastante leer su opinión sobre este tema. Si ustedes quieren que traiga la continuación de este video, pueden solicitarla en un comentario. Nos veremos en la siguiente emisión, yo soy El Caminante Astral, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!